Así que cuando el profesor de literatura dice vamos a hacer un trabajo práctico, una tesis donde les voy a dar el nombre de un libro y ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico, un resumen del libro de mínimo ocho carillas, ocho páginas. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el resumen de esta oratoria de Edad Tegeber. Espero que les guste. Es la primera parte de lo que a mí me pareció más importante. La prédica se llama Irresistible para Dios. Los leo como siempre en los comentarios. Gracias. Yo dije, bueno, es mi momento. Porque además, quien presentaba ese trabajo práctico ganaba el 50% de la nota, de la calificación. Entonces dije, bueno, ya tengo ganado sí o sí el 50% de la nota. Mientras nada, va a escribir. Así que dije, sí, va a ser mi trabajo. Y da el nombre del libro y entonces lo anotamos y vamos a la biblioteca pública. Porque no había Google, señores. Porque no había, a ver qué puedo poner, copy-paste. No había eso. Teníamos que trabajar duro. Había que ir a la biblioteca pública. Yo nací en el siglo pasado. Alguno le bajó la moneda recién que nacieron conmigo. Nacimos en el siglo pasado. No somos ni millennials ni centennial. Somos viejelial, ese, del otro año. Lo que son de Justin Bieber. Para acá no se deben acordar de lo que es vivir sin internet. Nosotros no teníamos. Entonces había que ir a la biblioteca. Biblioteca pública. Fui a la biblioteca pública con cuadernos, apunten. Es el trabajo práctico de mi vida. El resumen que hubiese dicho que el autor se cayera de nalgas. Así, ¡paf! Cuando lo leyeron. Y lo presenté. Me habían pedido ocho páginas, entregue 16 o 20. El siguiente, me entregan la devolución. Y decía, muy buen contenido, Bieber. Bibliografía, excelente. Investigación excepcional. Nota cero. Tarea incorrecta. Se equivocó de libro. Se ve que escuchen el título y me había. Hecho, no sé, un libro de Shakespeare. Había que hacer de otro. Entonces nunca me voy a olvidar que todo estaba perfectamente hecho. Pero la tarea era la incorrecta. Y yo me pregunto si al final... Pregunto si al final de la vida, Dios nos va a decir un día, bonito auto, maravillosa familia, profesión relevante, gran carrera, nota incorrecta. Se equivocó de libro. No era lo que fue llamado a hacer. No era lo que te llamé a esgrimir en la vida. Se siente abrumado por la ocupación constante y las múltiples tareas que tiene que realizar. Cuando uno está muy ocupado, uno dice, pero estoy haciendo... No me da la vida para pensar. ¿Qué sé yo para qué nací? Si de la mañana hasta la noche trabajo. Y es justamente... A veces, la ocupación puede ser tan intensa que le impide reflexionar sobre su propósito en la vida y su identidad. Desde la mañana hasta la noche, está inmerso en el trabajo, sin apenas tiempo para detenerse. Eso, es como construir una casa y sudar todo un día o varias semanas en techarlo con cartón. Pensar en quién es y por qué está aquí. Es como construir una casa desde cero, sudando durante días o semanas para colocar cada cartón y clavo en su lugar. Pero incluso cuando parece que todo está en orden, una lluvia repentina puede hacer que el techo se desplome, revelando que el problema no era la cantidad de trabajo, sino la calidad de los materiales utilizados. En este caso, yo había hecho un trabajo práctico excepcional, nada más que me equivoqué de libro. Se da cuenta de que ha hecho un esfuerzo excepcional en su trabajo, pero se ha equivocado de enfoque. Y en ese error, teme perder su identidad y desviarse del camino que originalmente había planeado seguir. Nos desviamos de aquello que queríamos hacer. Yo digo que es como poner la escalera en la pared equivocada. Está subiendo, pero cuando llegas a la cima te das cuenta que no era lo que querías encontrar porque estás en la pared equivocada. No quedan cuánta gente tiene la profesión equivocada, la pareja equivocada, la familia equívoca, el país que no debió haber venido o no debió haber ido, no sé. Pero es gente que trabaja, se fuerza, me consta, suda, pero son como los que están en una bicicleta fija, que pedalean, pedalean, pero nunca van a ninguna parte. Para un gimnasio está bien porque ayuda a quemar grasas, pero en la vida cotidiana, levantarse cada día, preparar una taza de café, lidiar con el frío, ir al trabajo y regresar solo para darse cuenta de que ha apoyado la escalera en la pared equivocada, es como recibir el mensaje de tarea incorrecta, se ha equivocado de libro. Insisto en que construir una casa con cartón es una analogía precisa. Por eso, cuando escribía este mensaje ayer, reflexionaba sobre la importancia de la identidad. La identidad nos da un sentido de propósito y nos recuerda por qué nacimos y fuimos formados desde el vientre de nuestra madre. Y algún día, como suelo decir, lamentarás no haber sentido una mejilla tibia en lugar de tener que besar una frente fría en un ataúd. La vida pasa más rápido de lo que imaginamos y, insisto, al no tener una segunda oportunidad, uno descubre que carece de propósito o ha perdido el significado por el que nació. Entonces, mientras buscaba un título para este mensaje, recordé una palabra que me parece extraordinaria. Una palabra que es fundamental tanto en la iglesia como en la vida cotidiana, en tu profesión y en todo lo que haces. Es una palabra que se usa comúnmente para describir a los galanes o a las mujeres hermosas. Irresistible ¿Recuerdas lo que significa ser irresistible? Irresistible Pero la raíz de ser irresistible es que está seguro de lo que hace, de su identidad. Habrán visto esos programas de talentos donde le hacen la devolución a los jueces y dicen, transmitiste. Nos encantó que transmitiste. Y a lo mejor pasa uno que tiene una voz fenomenal, pero no transmite. Lo que lo hace irresistible son esos que hacen y transmite. Uno tiene ganas de matarla a ella con la voz de una gallina sufriendo, pero transmite. Cuando una persona está segura de sí misma y declara con convicción, soy una gallina que sufre, pero lo hago con pasión, transmite más autenticidad y conexión que alguien que puede tener una voz de tenor, pero carece de esa seguridad y pasión para comunicarse. La confianza en uno mismo es clave, ya que cuando alguien irradia esa irresistible seguridad, la gente tiende a respaldarla de inmediato. Todos necesitamos esa dosis de atracción, que no solo se basa en lo sensual o sexual, sino en la determinación y seguridad que una persona muestra. Recuerdo cuando vendía productos en Argentina para financiar mis estudios. En nuestras clases de ventas, nos enseñaban que lo más importante no era tanto el producto en sí, sino quién lo vendía y cómo lo vendía. El producto es hacerte irresistible para el cielo. Es que Dios, yo creo que hay gente que Dios no le puede negar nada, que Dios le da una bendición especial para todas las cosas. Una persona irresistible para el cielo es que sabe cómo pedir, con un corazón humillado, con un corazón que no es petulante. Ese es el corazón de este mensaje. El que puedas hacerte irresistible para Dios. Que Dios tengas el favor de Dios en todas las cosas, que lo que toques sea de bendición, que lo que emprendas te vaya bien. Alguien tiene que decir yo quiero eso, sí o no. ¡Suscríbete al canal!